Que tranza, hijos Ahora voy a hacer un unboxing de esta Pelicula, que es una de las que nos Dieron en los Del concurso De lo del blockbuster Mira, ahí está Se ve que está en inglés Y espero que no, porque si a por si a mi Se ve como que va a estar Un poquito aburrida, pues me gusta Pero puede ser que está Algo interesante Muy bien Típico de Blu-ray, bonita presentación Disco muy sencillo Demasiado No tiene nada De creatividad Pero pasó una película por la portada Está bien, está bien Está igual en la portada Como muy sencillo Sin muchas cosas a detallar sobre la historia Yo me figuro Que es para que uno Quiera ver la película, para saber de que se trata Porque no dice mucho Ni la portada, ni el disco A ver que tal va a estar esta Espero que Que si les haya gustado Y a ver si a mi me gusta la película Y si ustedes la quieren ver Ya luego ustedes la compran Adiós